Hola, hola, hola chicos, aquí es SergioRex267 comentando en un gameplay de Minecraft Estamos aquí con un hombre que se está metiendo dentro de mi cuerpo Que no soy un traje clon, me muevo, ¿lo ves? Soy un clon, ¿no? Un traje Con los ojos azulitos, ahí en plan... ¿Tú qué sé qué eres, tío? Estamos aquí con Alonso831 He dicho Alonso831 Hola Tío, ya me ha chafo el vídeo A la verdad Pero, bueno, vamos a jugar unas partidas de Team Quill Battle A ver qué dan, salen Y... Adiós Y bueno, pues ya estamos dentro de una partidilla ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Sí Sergio, te haces helada y yo el diente Sí, ¿no? Eh, qué morrono Hacemos una cama en plan... ¿sabes? Bueno Vale Hacemos una cama en plan super sosa Aquí, ¿sabes? ¿Sabes? Muy bien Hacemos el diente hierro No, de lana mejor ¿Eh? De lana mejor Hacemos en plan saco de dormir raro, ¿sabes? Voy haciendo la nubada en plan... es que tengo que hacerla... en plan más grande, ¿sabes? Tengo que hacerla dentro... por dos más grande... ¿de cuánto va a ser? Uno más, ¿vale? Está una niña durmiendo ahí, ¿sabes? Es una niña o algo... y yo voy a hacer a la hada... No, no... No sabía que te podía tocar esto, ¿eh? No, no... No sabía que te podía tocar esto, ¿eh? No, no, no... No, no, no... No, no... A ver, niña con pijama rota... En plan... volando, ¿sabes? En plan volando, ¿sabes? No... Tío, ¿por qué hay una capa de esto así? Queda muy extraño, ¿eh? Esto que has puesto aquí. Bueno, la sábana. Bueno, ya, pero queda muy... La sábana es... Es lo que he puesto, ¿sabes? ¡Ay! La he roto ahí. A ver... Lo ponemos de noche, ¿vale? Bueno. Así una lamparita. Tengo así una faldita o algo, ¿sabes? ¿Se la ve todo? ¡Se la ve todo! ¡A la muchacha! ¡A la muchacha se la ve todo! ¡Qué mona me va a quedar! A ver... Porque se le ve un cuatro pierna. Eso es ilegal. Creo que va a ver que a las gafasamos. La cabeza es muy grande. La cabeza la hacemos más pequeña, tío. Si yo pongo esto aquí... Ya sé que parece heroína, pero... Y si yo pongo la cabeza... Las cabezas estas negras, aquí. A ver... Vale... En nuestro país es el ratosestopérez, pero bueno, ¿sabes? ¿Sabes? Se nota que esto es inglés, ¿sabes? Mira, ahora voy a hacer los brazos con una varita, ¿sabes? Y otra en la... Con una varita en un brazo y con otra en el diente. ¿Por qué me parece que un cabezas de esquí? No, eso parece mucho. Vamos, he copiado un cabezas y... No, es que eso no funciona. Si copias, no vale. Vale, voy a poner un tuto. Vale. Y ya está, ¿sabes? Ahora la otra, la varita. La varita, la típica de... Oh, Dios mío, soy un hada y soy más chula que vosotros. No, espera. Espera, pero con los ojos en plan... Así, ¿sabes? Sí, también. Tío, no, mola. La gente le gusta, tío. Y las niñas... ¿Tú has visto alguna niña que... Que... La varita, a ver, con una estrella, ¿sabes? En plan... Es supercookie. No, déjame hacer. Tío, que no, que eso es... Ese es el diente, tío. Ah, vale. Joder. ¿Sabes? La de ahí. No, no, puedo hacer una gallita. Pero bueno. Así en plan... ¿Sabes? Super Matrix. De la noche. Una flor, tío. Parece una flor. Tío, ¿tú has visto alguna niña que duerma así, tío? Que la plagas al aire, tío. Me cago en tu vida, tío. ¿De qué ponemos el suelo? Marrón. De en plan... ¿Qué es así? De esto. Así. ¿Eh? Vale, ¿y si le hacemos la varita así? A ver. Que ahora es muy feo, tío. Mejor que lo otro. Ya, pero, tío. Me gusta más el otro, tío. Vamos a intentar hacer una estrella. Sergio, ¿cuándo has visto tú a una niña dormir con los ojos abiertos? ¿Y quién ha dicho que está en los ojos abiertos? Pues porque se le ha visto. ¿Qué hacemos así? Tengo cosas abiertos. Ponle, ponle... ¡Hala! Me cago en la cabeza. Ponle sin los ojos así. ¡Hala! Lo has puesto torcido. ¡Que no lo has puesto torcido el este, tío! Hacemos en plan un cofre súper... No, 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 no es a tiempo. Para abrazar los dientes en plaza, es. Pero, tío, ¿cómo puedes vestir a la niña así, tío? Hazle pantalones, tío. Sí, un vestidito. Vestidito para dormir, ¿es sería el onso? Sí. ¿Ponemos alguna partícula o algo? Parece un mono de pijama, ¿sabes? En plan, qué mono. Mira, aquí... Unas de estas en la varita. Y pongo ahí en plan... Partículas de... ¿Pongo partículas de estas? En plan... Sí. La varita. Y en las bragas, le voy a ponerme una en las bragas. Sí. Una partícula de estas en las bragas, ¿es? En plan... Nadie lo ve. Sí, así como que está volando. Y sí se ve, es así. Eso está cagando. ¡Qué bueno! Podemos hacerle la boca abierta, en plan... ¿Sabes? Enseñame el diente, hija. Tendríamos que haber una boca y mellar. No, no, no la toques, no la toques ahora. Me gusta, tío. Me encanta. Me llevo tu cuchara, tía, tío. ¿Qué? ¿Qué concho? Habla de los dientes en todas reglas, ¿eh? No, es que está en todas en la regla, ¿sabes? Por eso está en llamas. ¿Super Puff? Se le he puesto un puff sin darme cuenta. ¿Quién es? Ah, el puff. Ah, los de los ojos. ¿El qué? Está volando. Pero... ¿Y el diente? Puff. Nada. Ok. ¿Esto qué es? ¿Esto es lo mismo que hemos hecho? ¿No tiene ojos, tío? Nadie tiene ojos. Puff. Puff, tío. No tiene ojos. A ver, esto... Y esto que... Ah, muy mola la coleta. Y el diente es un poco mozo, pero bueno. Ya, ok. Tío, tiene... Oh, mola. Ok. Tiene el perro en polojo. Ay, no me he puesto de noche, Diego. Digo, leches, tío. No me he puesto de noche alonso. Es verdad. Mola. Ok. No tiene... No tiene cabeza. Y esta bico. Tío, la... Ok, me hace gracia. Me hace gracia que este bico. Tío, él me está mola. Es simple, pero mola. ¿Es reír? Vale. He visto un... He visto un legendario. ¿Qué concha, tío? No tiene cuerpo. He visto un kub, tío. No tiene cuerpo. Está debajo de la cama. Está debajo de la cama. Qué bueno leer un kub, tío. Me encanta. Me tiene don kub, eh. ¿Has visto la nariz del hombre? Yo creo que va a ganar ese. Y ese hombre, tío, tiene los ojos mal puestos. Ok. Ahí le he puesto un... Octavos. Octavos, tío. Bueno, esta... Bueno, esta... Va a ganar seguramente. 31. Bueno, poco ha sido tanta diferencia. Bueno. Vamos con la siguiente. Bueno, después de que hayamos perdido con claridad la anterior, yo quería que ganase el debajo de la cama, tío. ¿Qué duele? Un amontonazo. Ni yo ni nadie. El debajo de la cama. Bueno. Eh... Puente. Bueno. Ah, podemos hacer por lo de... Vaya, cosas más cutres que nos están tocando. Podemos hacer esto. Y aquí es donde va a estar en las vallas, ¿vale? Que si... Mira, te voy a explicar mi idea, ¿vale? Podemos hacer el puente de Tokio. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí. Vale, ¿cómo se hace? Eh... Llena el suelo de agua. Vale. Pero tú vete haciéndolo, tranquilo. Ya me he. Si consigo el agua. Coge arcilla roja y los andébils. ¿Arcilla roja y qué? Dime, copiámelos. ¿Quién? Copiámelo, Alnux. ¿Y esto? Ah, ¿esto? Ah, me encanta este material para construir. Y ahora vamos a empezarlo. ¿Cómo andas? Yo no sé hacer una esto. Voy a hacer... Hasta ahí. Tú vete haciendo cada esto, más o menos. Vete haciéndolo así y lo subes. Pero, ¿resto? Sí. Perfecto. No, pero así no. Lo va subiendo. Mira, aquí. Subo de uno. De uno en uno, pero sí. Ah, tía, a ver. Es que no lo entiendo. No, tú vas de ahí. Y tú vayas subiendo esto. A ver, que no coge a una misma arcilla de ti. Ya, que suba esto. Ah, vale. Ya sé. Estos son como los pilares, ¿no? Sí. Y eso también. Si conseguimos hacerlo bien, ganamos. Pero no vamos a hacerlo bien, ¿no? Sí. Bueno, recompensaría el esfuerzo de la otra que no usamos, no usamos toda la mierda. Oye, pues con esto se aprende mucho inglés. Recordad, niños. Boo es mierda. Y super boo es super mierda. A que sí, niños. A que habéis aprendido algo. Perdonadme. Voy a intentar ya, como os dije, subir dos vídeos al día. Eh, chicos. Ya sabéis, pues este vídeo está aquí por mods, minijuegos y más. Además, que voy a empezar una serie de survival, una serie de mods que ya lo explicaré con detalle al final del vídeo, ¿vale? Y bueno, pues, vamos a seguir haciendo el puentecito. Pero para esto, tenéis que ponerme en este vídeo comentarios, ¿vale? Tenéis que ponerme todos los comentarios a la respuesta a las preguntas que voy a poner, ¿vale? Voy a tener que hacer... Aún no va a ser la serie, tenéis que esperar más o menos una semana, ¿vale? Porque ahí ya habré hecho casi todos los animatrónicos de Minecraft. Como veo que os gusta mucho, los voy a subir con más frecuencia. Y cuando los hagamos todos, bueno, todos no, porque hay la mayoría, que decir, en plan los más famosos, toy, foxy y todos esos. Entonces, tenéis que elegir un toy que haga para mi survival, que eso es como un reto, ¿no? Y un... y uno antiguo, ¿vale? Pero aparte, para que lo hiciera más difícil, también tengo que hacer mi pixel art. Aparte de la serie de mods que va a tratar también de conseguir todos los mods y eso. También voy a tener varias series de mods, ¿vale? Bueno, no va a ser lo otro, que es que ya he encontrado un mod que mola un montón, que solo voy a instalarme ese mod, quiero decir, solo voy a tener ese mod para esa serie, pero porque mola un montón. Lo enseñaré la review, quiero decir, pero a lo mejor, seguramente haremos serie, porque mola un montón, ¿vale? Esto más parece el puente este de... de... ¿cómo se llama, tío? De San... San... San Andrés. No sé, San Andrés, no, tío. Es una película, tío. ¿Y también resiste San Andrés? Ya lo sé, pero el puente de San Francisco, tío. ¿Por qué todos los nombres de los Estados Unidos tienen San... San... Santo Domingo? ¿Dónde lo vas a seguir? Tan, 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 tan... ¿Para qué hago? ¿Lo mismo que tú? Sí. No nos va a dar tiempo, lo sabes, ¿no? Sí. Sí. ¿Sabes qué canto queda? ¿Eh? ¿Sabes cuánto queda, no? Sí. Pues lo hemos intentado. Bueno. Vete uniendo todo esto. ¿Con qué? Con arcilla negra. O con lana. No, bueno, lana mejor, ¿no? Sí. Así, y vas haciendo una carretera. Ni carretera, ni leña, solo negro y puro. Que no da tiempo, tío. Te das con un pianto mucho, tío. Es que el puente de los días no es carretera. Da igual. Lo has hecho muy grande, tío. ¿Cómo es? Además que lo hemos hecho asimétrico, así que mejor no hacemos las carreteras. Pues, ya está. No, no, no. Bueno, lo hemos intentado. Lo hemos hecho bien, además. Lo hemos hecho bien, además. Eso sí me tengo al anterior, ¿lo sabéis? Espera, no toqué nada. Ya, ya. Bueno. No vamos a ganar para nada. Para nada. Pup. Digo, no, perdón. Pup. Porque es muy simple. Esto es, si la anterior era un pup, esto es un superpup. Es que es el puente sin fin o qué? Ah, sí, tiene fin. Es que hoy se quitamos de zapatillas con un chota. No, Alonso, da igual, tío. Lo hemos intentado. No, tío, tío, no. Mira, ni idea. Sí, no. Pero es una mierda más grande. Hay uno que le da legendario. No, mira. ¿Qué? La casa está oscura. Sí, ¿no? Mira, lo mismo. Ya, ya. Sí, te creo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una nación de algo de la feria o qué? Eh, no. ¿Dónde ves por puente? Tu, legendari. ¿Por qué ni sabes? En plan, legendari. Ok. Sí, me gusta este. Me gusta este. No, parola. Ay, tengo que hacer la... Tengo que hacer la foto de portada. Así que cuando toca el nuestro, foto. Aunque ha quedado muy feo, pero bueno. La que no toca el nuestro. Puc, tío. Oh, jeje. Jeje. Aquí está. Una foto. Super cutre. Yo pongo, intento de puente de San Francisco. ¿Sabes? Pongo, intento de puente de San Francisco. Y... 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 Hada de los dientes. Terceros, tío. No. No, tío. No, no la cortamos, tío. Bueno, vamos a... Adiós. Bueno, ahora os voy a explicar unas cuantas cositas. Vente conmigo aquí al rinconcito. Rincón del amor. A ver. Voy a quitar el sí. El 44. Y... Y... Chicos. Aquí se acaba. Eh... El vídeo de hoy. Dale a like favoritos. Suscríbete. Al canal. Canal, 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 canal. Canal, 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 canal. Canal, 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 canal. Canal. Ahí está. O sea, es que lo tenía a los jugadores desactivados. Eh, bueno. Pues... Os quiero explicar que... La serie survival. Voy a enseñar un mod. Y la primera serie survival. No va a ser de la serie de mods. Solo que voy a instalar un mod. Y voy a ver qué tal está. Y eso. ¿Vale? Porque trae muchísimas cosas. Primero voy a hacer la review. Pero no lo voy a ver todo. Para nada. Pero bueno. Es un mod que ya lleva tiempo. Es lo que lo han actualizado. Con muchísimas más cosas. No voy a hacer más spam de mi canal. Aunque sea mi canal. Pero bueno. Y... Adiós, 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 chicos. Antes de que me mate Alonso. O sea, adiós. Saluda a la cámara, Alonso. Adiós. Adiós.